Lo personal, ¿cómo estás? ¿Que elegiste una vida tal vez más alejada de los medios, de la prensa? Sí, creo que tiene que ver con mi personalidad, que me gusta mucho mi trabajo, y mi trabajo ya en sí tiene mucha exposición, pero siento que es más una exposición en el ámbito del trabajo en sí mismo, o sea, me re divierte venir acá y ponerme los guantes y tal, pero después también me gusta mucho estar en mi casa y tener una vida muy normal, y eso lo tengo muy claro. Las veces que tuve mucha exposición lo padecí un poco también, más de pequeña, ¿viste? Como que es una mirada que también tiene un peso, aunque uno no se lo dé tanto, pero genera opiniones y prefiero alejarme de eso. ¿Seguís la evolución médica de Chano? No, no, no tengo mucha idea. Sí, hablé con Marina, su mamá, hace un tiempito, y ella está llevando adelante, digamos, la causa de él y de mucha gente más, y yo, por supuesto, en ese sentido la apoyo, porque también lo viví desde el otro lado y sé lo que es, y sé lo que se necesita también que la ley de salud mental se trabaje, se indague, se reformule, se aplique. Así que me parece que es muy necesario que estén esas voces y me puse obviamente a disposición también para lo que precise. Ella, Gastón Pauls, que es otra persona que también está con su programa también que hace, bueno, son los temas que me parece que como sociedad también un poco nos lo debemos, ¿no? Digo, pasa en todas las familias, está más cerca de lo que nos parece, y está bueno que suceda. El otro día escuchaba a Janina Latorre decir que vos fuiste una mala influencia para Chano. ¿Por qué pensás que lo dijo? Yo prefiero no opinar de gente que no, que no. No, no todo bien, pero no. Ella en su momento dijo algo de mi hijo, a mí me dolió mucho, yo privadamente le hablé y le dije que tenía un recuerdo totalmente fallido, y nada, lamento que sea así su recuerdo, y sé la persona que soy, sé la madre que soy, y no tengo mucho para decir al respecto. Yo creo que ella está confundida, insisto. ¿Hablaron por lo que dice? No, ella me habló cuando le pregunté si había visto el programa, me dijo que no, viste el típico que te llaman, Janina Latorre está diciendo, no hablé de tu maternidad, conté situaciones que tengo 20 mil más para contar y que me las guardo porque fueron peores, yo entiendo que cuando uno no está bien, y aparte ella es una chica que habla de su adicción, oye, es divina, es una gran actriz, está recuperada, pero tuvo un momento muy feo. Yo, durante un tiempo largo, lo conviví, porque ya te digo, eran vecinos, era un escándalo el edificio, todo el mundo hacía reuniones para que se vayan, porque era muy difícil vivir, había mucho ruido, se peleaban, o sea, los excesos a veces te llevan a lugares que vos no te acordás. Por supuesto, horrible, oscuro. Exacto. ¿Qué tiene que ver el hijo? ¿Por qué a ella le duele lo del hijo? Yo conté que jugaba la pelota en el garage con la señora que lo cuidaba, yo entiendo que en algún momento tenía que... ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, ella le molestó, porque por ahí yo entiendo que en algún momento tenía que salir el nene del departamento porque ellos dos no estarían bien, o sea, algo pasaría, y el problema era que está prohibido jugar en la cochera en un edificio, no se puede agujar. Y no puede hacer un potrero en la cochera. Y un día me lo llevé a jugar a casa, y no es un mal recuerdo, me lo llevé a jugar a mi casa con Dieguito porque era más o menos... Y no lo dije ni... Es más, cuando lo conté, me lo conté mal. No, me acuerdo que vos lo contaste, estábamos hablando de la situación, estábamos en la otra gestión, y estábamos hablando de Chanos, vos saliste y contaste... ¿Esto fue el año pasado? Sí, el año pasado. Y vos contaste... ¿Yo estabas? Sí, vos estabas. Y vos contaste esta... Y a vos también te escribió ella. Sí. Y vos le mandó... A cada uno le mandó de ustedes... Todo despacho enseguida. Sí, le mandó un texto donde te explicaba la situación. Creo que vos contaste algo más del ascensor, en realidad no tanto lo del fútbol, no me acuerdo, pero fue una anécdota de eso, y ella después te lo explicó. Claro, y yo entiendo que se enoje, pero por ahí ya el recuerdo fallido, por ahí lo tiene ella. ¿Viste que cuando uno está en una nebulosa o en un momento medio complicado de tu vida, que con la psiquis, por ahí no tenés un buen recuerdo, nos puede pasar a cualquiera, es como si yo me pongo en pedo hoy, no sé qué hago toda la noche. No, y siempre hay dos versiones de un mismo hecho. Exactamente, y no lo conté mal, lo conté porque yo la quiero mucho, y lo quiero mucho a Chano, pero yo viví cosas complicadas. ¿Viste que en un edificio cuando pasa esto se complica? Sí, claro, en cualquier lado. Y de hecho ellos terminaron cortando y creo que fue bueno que corten, porque no las estaban... Lo que pasa es que cuando estás en esa... Está buenísimo que lo hayas llamado a la mamá de Chano, está buenísimo lo que dijo de ser... Ella está bárbara. Ella está súper bien, la verdad es que es bueno que se haya recuperado. Se puede salir, es un reejemplo. Es como depende de uno, lo que decías de que no se hicieron bien mutuamente, es que en general el adicto busca gente parecida, porque tal vez con alguien sano no se aburre, no le gusta. Uno del que tengo muy buen recuerdo es del papá, del niño... De Chano. No, de Manuel. De Manuel, venía todos los días, el tipo entero, se ocupaba, porque yo era la época que mis hijos iban al colegio al mismo horario que el hijo de ella, entonces lo veía todo el tiempo de Manuel, hablaba con el encargado, porque la verdad no la pasaban bien. La verdad es esa. Bueno, tema uno aclarado. Ahora en un ratito vamos a atender a la mamá de Federico. ¡Ah! 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 Gracias.